Sin lugar a dudas, la última gran noticia que ha sacudido al mundo de los videojuegos fue la colaboración entre las franquicias de Street Fighter, propiedad de Capcom, y las tortugas ninjas. En este caso, en forma de cosméticos que reemplazan los skins base de varios personajes. No serían personajes originales como la antigua colaboración de las tortugas ninjas con DC Any Justice 2, donde podés controlar propiamente a las cuatro tortugas, sino que vendría a reemplazar el aspecto de cuatro peleadores ya establecidos. Recordemos que esta colaboración viene de un cómic que salió durante este año, donde las tortugas comparten escenario con Chuli, Gael, Ryu y otros tantos, en el margen del segundo juego de Street Fighter 2. En ese torneo orquestado por Bison, y bueno, ustedes ya saben la historia, todos la sabemos. Básicamente lo que plantea este cómic, que todavía está saliendo, se está publicando en estos momentos, seguramente hay una coordinación entre las colaboraciones a nivel videojuego, que obviamente es la más importante, y a nivel impreso, para generar impacto en todos los medios. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué saqué un video? No es solamente para contarles lo copado que está en la colaboración, sino el impacto negativo que está teniendo en una buena parte de la comunidad de jugadores por el excesivo precio de estos accesorios, que no son más, como dije antes, de skins, algún otro sticker y dos o tres pavadas más. No es contenido de calidad, digamos. Muchos están quejándose porque el precio para obtener por lo menos los skins de las cuatro tortugas, equivale a 60 dólares. 60 dólares, según me pude fijar, equivale al precio total del juego. O sea, te dejes pagar una segunda copia de Street Fighter 6 para poder tener a las tortugas. Acá encontré esta página que básicamente hace un gráfico o unas tablas con el precio del juego en cada país. Por ejemplo, se puede ver que en Argentina sale cerca de 10.000 pesos. Seguramente toma como parámetro la versión de Steam, que es la más comprada. Y buscando acá, lo había encontrado hace un rato, la de Estados Unidos sale 60 dólares. Quiere decir que tenés que comprar un segundo juego para tener esta modesta colaboración, porque no es la gran cosa. Acá lo que están contando, por ejemplo, un jugador dice que un disfraz singular de las tortugas ninjas cuesta 750 monedas de combate, fight money, que es la moneda premium del juego. Para obtener 750 factor coins, los jugadores deberán gastar 12 dólares por 610 monedas y luego comprar 250 monedas por 5 dólares. O sea, no te alcanza con una sola compra. Después de la compra, al jugador le quedan 110 monedas de luchador, lo que lo alentará a gastar más. Sin embargo, para comprar disfrazos de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángelo, los jugadores tendrán que comprar 2750 monedas por 50 dólares y luego gastar otros 5 dólares por las 250 restantes. El costo total sería de casi 60 dólares, que es el precio minorista sugerido por Street Fighter 6. Así que bueno, gente, esto es lo que tenemos. Como siempre, los DLC siendo antipáticos para todo el mundo. Ahora me gustaría leerlos a ustedes en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Les parece que está bien? ¿Qué justo? ¿Qué es una ridiculez? ¿Qué no vale la pena? Como siempre, me gustaría ver sus reacciones. Y si les gustó el video, les pido un like. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse. Hasta la próxima.